En las últimas horas se logra la desarticulación de un grupo conocido como los Calibre. Estos se dedicaban al transporte de munición en vehículos de alta gama. Luego de meses de inteligencia por parte de un grupo especial de la seccional de tránsito y transporte donde se buscaba verificar una información referente al tráfico de provisión de material de guerra en el cual tendría como lugar de salida la ciudad de Baylupar con destino al municipio de Aguachica, al sur de esta región. Unidades policiales lograron la ubicación de un vehículo tipo automóvil línea Sonic modelo 2017 en cual fue sorprendido en fragancia cuando salía de una trocha en el kilómetro 1 en la vía Baylupar al municipio de La Paz. En este lugar se le solicitó un registro a personas a quienes se encontraban dentro del mismo, los cuales fueron identificados como Jorge Garrido, 40 años, residente en el barrio La Victoria de Aguachica, Kevin Beleño, 39 años, morador en el barrio 20 de Enero de Aguachica, y Sarit López, de 31 años, habitante del barrio San Eduardo de Aguachica. Al iniciar la inspección al automotor se encuentran caletas dentro de las cuatro puertas y en la parte trasera del mismo, conteniendo 4.140 cartuches calibre 5.56 sin permiso para aporte o tenencia. De igual forma se incautan cuatro celulares en el procedimiento. Por lo anterior se les hace saber sus derechos como capturados y son trasladados hasta las instalaciones de la URI en Valle de Upar. Dentro de las investigaciones adelantadas por parte del personal de la policía, se evitó la comercialización de esta munición en municipios del sur del Cesar, los departamentos de Norte de Santander y el sur de Bolívar, teniendo presente el lugar final hasta donde llegaría el carro con los integrantes de la organización delictiva Los Calibres. Por lo anterior, estas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente, donde deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico y puertas de armas, municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, estas personas les fue ordenada la medida de detención en centro carcelario.